Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones Podrás seguirnos en directo Sabemos que la fe es por el oír por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza La luz de Cristo para el mundo de hoy ¿Se oye? ¿Se oye bien? Bienvenidos a todos a los que estamos aquí presentes y a los que nos están viendo hoy en directo por el canal de Radio Luz a las Naciones Un saludo y un abrazo para todos y también por algunas de las personas entre nosotros que también están confinados también por causa del COVID pues también un saludo Bueno, yo quiero seguir y quiero continuar con la serie que estamos hablando acerca del carácter cristiano la naturaleza que nos ha sido dada a través de la nueva vida en Cristo y la manera en que nuestra condición ahora en nuestra vida nuestro ser, nuestra persona tiene que mostrar y glorificar a Dios en nuestros actos y como hemos venido hablando fuimos hechos a imágenes y de venganza y para ser hechos conforme a la imagen del Hijo y entendiendo que hay algo que es para el futuro con la glorificación pero también sin perder que aquí tenemos que seguir siendo transformados a su imagen realmente y conformados a como él es en nosotros y mostrando a través de nuestra vida que realmente está nuestra conducta en nuestro hacer, nuestro amor, nuestro servicio todo lo que somos realmente refleja esa vida, ¿no? otorgada en Cristo sabiendo que no somos perfectos pero buscando cada día que esto en nosotros vaya siendo mucho mayor, vaya creciendo mucho más y acompañarme a la carta de de Pedro y a la segunda carta de Pedro y por qué digo que hay asuntos que tenemos que en esta naturaleza que mostrar aquí en esta vida aquí en la en la tierra y aquí en la segunda carta de Pedro en el capítulo tres de la segunda carta en el versículo catorce por tanto amados puesto que ustedes aguardan estas cosas que viene hablando ahí Pedro acerca de los acontecimientos futuros y la destrucción de todos los elementos y lo que nos espera a los creyentes en nuestra esperanza acerca de un cielo nuevo una tierra nueva, ¿no? procuren con diligencia o sea, aprensúrense dice ser hallados por él en paz sin mancha irreprensibles así que dice que hasta que él venga y partamos con él dice procuren ustedes la manera en la que tenemos que vivir si te das cuenta está hablando para qué para este tiempo presente aquí debajo del cielo está hablando este andar y este vivir aquí hasta que ese día llegue ese día futuro y glorioso venga hasta entonces nosotros tenemos que estar viviendo de una manera que muestra realmente que nuestra vida está escondida en Cristo y también dice que debemos vivir de una manera santa y piadosa ¿verdad? hasta entonces regresando aquí al capítulo 1 y dando un pequeño repaso vamos a leerlo otra vez Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo gracia y paz les sean multiplicados a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloriosa y excelencia por ellas él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos por esta razón también obrando con toda diligencia añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento al conocimiento domino propio al domino propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar ahí deberíamos ¿verdad? subrayar y poner en mayúsculas ¿verdad? estas características estas excelencias esta virtud que viene en la fe dice aquí que debe ser añadido y que debe ser hecho con rapidez y se debe buscar y que deben permanecer dice aquí que que deben abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista o miope habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados así que hermanos sea cada vez más diligente sean cada vez más diligentes en hacer firme su llamado y elección de parte de Dios porque mientras hagan estas cosas nunca ¿qué dice? caerán pues de esta manera les será concedida amplia la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo por tanto siempre estaré listo para recordarles estas cosas apuntado aquí el apóstol Pedro aunque ustedes ya la saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes también considero justo mientras esté en este cuerpo estimularles recordándoles estas cosas sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo además yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas fíjate cuánto hace ¿verdad? que Pedro partió y todavía ¿verdad? nos sigue recordando estas mismas palabras que él habló porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no seguimos fábulas ingeniosas ingeniosamente inventadas sino que fuimos testigos oculares de su majestad pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre la majestuosa gloria le hizo esta declaración este es mi hijo amado en quien me he complacido nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo así y así tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones pero ante todo sepan esto que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que hombres inspirados por el espíritu santo hablaron de parte de dios bueno era concluir el capítulo para saber bien en que nos adentra y hacia donde nos lleva bueno aquí tenemos a pedro que está enviando una carta a creyentes y les está estimulando les está realmente llevando a recordar dice estas cosas que ya sé que están en ustedes que ustedes las conocen realmente pero que es necesario recordarlas y nosotros estamos tratando una serie que va constantemente hablando hechos conforme para ser hechos conforme en el propósito de dios a la imagen del hijo ser semejantes a cristo y portar aquí esa semejanza hasta que un día seremos tal como él es dice o semejantes a él cuando le veamos cara a cara y estemos allí aquí pedro dice que lo primero que hace el apóstol es habla acerca de la fe dice y ustedes han recibido esta preciosa fe la misma que tenemos nosotros no hay una distinción entre ellos y nosotros entre la fe que ellos tuvieron en pasado y la fe que hoy tenemos nosotros es igual de preciosa y contiene y tiene guardadas las mismas verdades por eso cuando vamos aquí al final dice la palabra profética más segura si tiene esta seguridad y dice que él nos ha concedido estas grandes promesas donde fueron dadas y no fueron dadas en el antiguo testamento para ser cumplidas en cristo en parte cumplidas y en un futuro cumplidas totalmente esto es lo que nos enseña la biblia si o no todo esto fue dado antes dice estas preciosas y grandes promesas ya fueron dadas en la antigüedad para que fueran manifestadas en ese tiempo presente y fueran realmente comprobadas que provienen de la justicia y la majestad de Dios recuerda algo importante aquí que dice que todo este contenido que acabamos de leer viene realmente dado por la justicia de Cristo los que han recibido esta fe mediante la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo aquí tanto como en Dios como en Jesucristo quien cumple esto les es dada realmente esta justicia para que en ellos sea completado todo esto que aquí dice y aquí el apóstol empieza a desarrollar unos asuntos tan importantes y empieza a apuntalar cosas que son dice de urgencia y ahí donde está alertando a que no debemos tener un cristianismo que pasivo perezoso y sin falta de crecimiento dice esta fe sí han creído ya son salvos tienen la salvación ahora la fe a ustedes les tiene que llevar a apuntalar esa piedra preciosa estas virtudes tienen que estar y tienen que estar madurando tienen que estar apuntaladas en ustedes y tienen que estar desarrollando este carácter esta forma de vida esta capacidad este poder la palabra virtud lo que tiene que ver es con algo que es en este caso aquí lo que dice el poder de esa virtud que está en esta fe tiene que hacer en ustedes en nosotros en mí esta transformación y me tiene que dar este crecimiento y esta madurez porque aquí no se trata de lucir solamente como mujer virtuosa quien la hallará las capacidades de esa mujer ¿verdad? aquí lo que está apuntalando realmente es añadan a la fe estas virtudes ¿de dónde vienen estas virtudes? ¿de las capacidades humanas? ¿vienen de los hombres? ¿dónde están engendradas? ¿dónde están apuntaladas? ¿cuál es la piedra aquí afinada que tiene que quedar bien terminada que está bruta y que tiene que ser afinada en todas sus caras? somos nosotros ¿verdad? los creyentes los cristianos son los que tenemos que estar refinados y tenemos que estar realmente bien cimentados con todas estas verdades alrededor de nuestra vida y funcionando en nuestra vida por eso es es la capacidad de producir en nosotros poder y eficacia que tiene esta virtud y esta potencia para hacer realmente que funcione esta fe como debe funcionar y sigue aquí el apóstol ¿no? diciéndonos que pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su virtud y por ellas él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de naturaleza divina aquí no estamos hablando de esencia con Dios eso lo tenemos que tener claro Dios es absoluto entonces no se trata de eso pero sí nos dice que nos ha dado esta naturaleza que viene de él para que manifieste en nosotros esta virtud de la vida de Dios y Cristo en nosotros manifestada y que esto pueda ser en nosotros algo realmente que ha sido transmitido por Dios a nuestras vidas por su divino poder y porque él lo ha prometido y en este conocimiento de él que nos ha llamado para su gloria sea manifiesto todo esto en nosotros él es trascendente nosotros no y dice que cuando viene todo esto a funcionar en nosotros estamos en el versículo 4 habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos dice por esta razón también obrando con toda diligencia entonces que quiere decir aquí la palabra diligencia apresurándose rapidez prontitud aquí habla de algo que tiene que estar en nosotros siendo activo porque si te das cuenta habla una advertencia quien tiene estas virtudes y abundan en él que dice será un hombre que qué no caerá no estará ocioso entonces el problema de cuando uno no está ocupado en estos asuntos en qué está ocupado dice habiendo escapado de la corrupción del mundo entonces si uno no está ocupado en las cosas santas la pregunta sería en qué está ocupado entonces uno y recuerda que el mismo apóstol Juan en su primera carta dice que no améis a quién al mundo y Santiago dice enemistad con el mundo los que son amigos del mundo son que enemigos de Dios claro le puede sonar fuerte y decir ¿cómo que tal? es la palabra que no falla profética dice aquí y segura ella misma está diciendo y está diciendo a los creyentes y si somos creyentes o eres creyente está diciendo que en nosotros se nos ha concedido lo suficiente poder en estas virtudes en esta virtud de tal forma que la fe tiene que apuntalar este desarrollo de vida de esta naturaleza recuerda que la fe es un don divino de Dios y no es un don de los hombres en eso estamos de acuerdo ¿sí o no? entonces si este don es divino y es un don que pertenece a Dios no puede ser un don debilitado sino que tiene que contener el poder de Dios tiene que contener realmente la manifestación de Jesucristo en nosotros y la vida que el Espíritu Santo ha sido implantado en nosotros para que todo esto realmente glorifique a Dios en la manera que Dios es glorificado y es sagrada así mismo de toda esta virtud dentro de nosotros y que dice que estas promesas yo lo veo así fueron ya concedidas y fueron habladas y fueron enseñadas claramente por los profetas ya están ahí en Cristo y se terminan de cumplir todas las que faltan todo se cumplirá en eso no tenemos duda ninguno seguro y dice que esto tiene que estar obrando con toda diligencia o sea que esto tiene que estar funcionando aquí no es un conocimiento mental aquí está hablando de algo experimental que se tiene que estar experimentando tiene que estar desarrollando nuestra vida espiritual tiene que tener desarrollo tiene que tener crecimiento tiene que estar dando forma realmente a ese edificio bien construido a esas piedras bien afinadas si vamos aquí a primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 por lo tanto podría ser para este mismo momento enfocarse por lo tanto preparen su entendimiento para la acción preparémonos realmente para la acción y la palabra acción es que actividad ¿verdad? movimiento sentimiento constante y cuando nosotros hablamos de fe de que siempre la asemejamos con perseverancia ¿sí o no? ¿es así o no? entonces la virtud no es lenta hoy sí mañana no es algo que está perseverando porque es de la fe y la fe siempre está perseverando y permaneciendo entonces esta virtud que está enseñando Pedro en el carácter de la vida de un cristiano de un convertido dice que tiene que estar constantemente perseverando y tiene que estar haciéndole andar tiene que estar andando dentro de la vida de la persona si no ¿qué tipo de fe estamos hablando? y aquí dice preparen su entendimiento para la acción sean sobrios en espíritu pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá la revelación de Jesucristo como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia pasado presente antes tenían por eso digo esta no es la fe del principio que estamos hablando ya no estamos abrazando solamente que creímos y somos salvos sino que ahora está hablando Pedro del desarrollo de la vida cristiana de la madurez de la vida cristiana del conocimiento de la acción de la fe dentro de nosotros asentando esta revelación de Jesucristo y llevándonos a estar identificados constantemente con Jesucristo y dice aquí entonces antes había unos deseos Pedro dice ahora si están abundando los deseos tienen que ser todo con lo que vamos a leer ahora con la vida santa con la santidad versículo 15 del capítulo 1 de primera de Pedro sino así como aquel que los llamó es santo así también sean ustedes santos en que dice en toda su manera de vivir cristianismo a medias no existe días de que me animo y me mantengo días que no me animo y no me mantengo aquí no dice sean sobrios y sean santos este es el llamado del que los llamó en toda su manera de vivir vale tú naces y eres santo nacimiento de nuevo pero tú tienes que practicar la vida de santidad y la vida de justicia no vale que tú te pongas un título que yo me ponga un título de santo como se muestra como se muestra que yo soy santo ahí está la conducta del carácter cristiano como se muestra que yo soy un hombre justo que camino en justicia aunque igual no puedo ser justo con todos los hombres en la manera que ellos entienden que se debe ser justo con ellos eso es otra cosa diferente ahí debemos practicar la piedad y la misericordia pero como camino yo en la justicia que hice al principio en la cual he recibido esta fe en jesucristo por medio de dios de este don de la fe para practicar que forma de vida me ha dado todo lo necesario para conservarme viviendo de esta manera ahora yo no puedo pensar solamente en el estado final y aquí no vivirlo por eso digo hay un estado que será perfecto pero esta imagen conformada al hijo aquí también tiene que ser manifiesto en una persona que proclama fe en jesucristo que se llama devoto de dios seguidor de cristo debemos mostrar las conductas que llevamos hablando en unos cuantos clases ya acerca de cómo es el carácter y cómo debe ser la naturaleza de un creyente y dónde debe estar identificado y cómo debe ser el reflejo que la imagen que estamos portando para afuera a través de este cuerpo porque no solamente las palabras el cuerpo hace acciones y hace cosas sí o no y debe hacer cosas que glorifican y acciones que glorifican a dios entonces aquí portarse en toda su manera de vivir de una manera santa no solamente es en lo interior sino que externamente que tocamos que escuchamos que vemos y dónde pisamos porque juan nos dice lo que nuestras manos palparon referente al verbo nos palparon cualquier cosa está hablando de jesucristo que están palpando las manos nuestros pies donde se están adentrando entonces dice que tenemos un llamado concreto y exclusivo llamados a cristo para ser seguidores de cristo la misma salvación en nosotros debería producir un tipo de vida que va de acorde a esta santidad de dios y como hemos leído en varios textos y hemos hablado de ellos muchas veces tanto en efesios como en colosenses es verdad habla mucho acerca de creados ahora a imagen y semejanza del que los creó y conforme a la imagen para andar que dice en justicia y santidad constantemente entonces aquí dice que como hijos obedientes entonces nuestra obediencia aquí que está diciendo Pedro en la segunda carta estamos leyendo la obediencia que está diciendo así como él ha mostrado con su vida esta obediencia está diciendo ahora ustedes él dice yo estoy preparado para de una manera inminente rápida partir ahora ustedes quedan recordando estas palabras y practicando estas verdades de la esencia de la fe verdadera en ustedes en su naturaleza en su porte en su manera como están construyendo como estamos construyendo realmente alrededor de que estamos cimentando nuestra vida entonces aquí dice que ahora como obedientes no conforma a los deseos sino conforme al deseo de aquel que nos llamó en esta manera estamos buscando vivir de esta forma y aquí lo asemeja sean ustedes santos en toda su manera de vivir porque escrito está sean santos porque yo soy que santo entonces dice versículo 17 y se invocan como padre aquel que imparcialmente los hombres nos gusta ser que parciales 50-50 para quedar aquí imparcial es objetivo desde un punto muy importante hermanos estas cosas cuánto cuesta ser imparcial por los pleitos que causa pero hay que ser imparcial tú no puedes ir de parcial por la vida de mediador 50 para un lado 50 para otro quedar bien aquí quedar bien allí aquí habla de una manera imparcial y de una manera imparcial ha recibido la fe igual que la justicia de Dios no queriendo dos agradar a unos y agradarse a sí mismo y esto es un pedido importante esta palabra deberíamos meditarla muy bien lo que significa realmente ser imparcial y estamos hablando desde la óptica realmente desde la verdad y desde el punto de vista cristiano no de otra manera que juzga según la obra de cada uno conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación por lo tanto si nosotros unificamos lo que estamos leyendo durante el tiempo de su qué de su andar aquí esta es la manera de conducirse lo demás es palabrería y es respuestas humanas de corazón no quebrantado y de un espíritu no contristado es poner siempre el pero el pero por su divino poder por su llamado por sus grandísimas promesas por la excelencia de la virtud de la fe y la majestad de dios en cristo se nos ha concedido el poder andar y caminar de esta manera por esta fe preciosa como es entonces que estos hombres piadosos del pasado pudieron andar de esta forma ellos dicen que la común fe que tenemos con ellos es la misma pedro no dice yo apóstol de jesucristo a diferente de ustedes yo tengo una fe que sobrepasa a todo lo que ustedes puedan tener no dice eso humildemente ustedes han recibido de la misma persona del mismo dios lo mismo que se nos dio a nosotros es lo mismo que cuando pedro fue a casa de cornelio y allí se derramó el espíritu santo dijo ahora en verdad veo que dios ha dado igual a gentiles que a nosotros dios no ha hecho excepción de personas ha dado a unos igual que a otros nosotros ellos pensaban que era solamente para ellos como judío él pensaba que todo esto solamente era para ellos resulta que cuando allí llega y hay ese derramamiento y hay ese momento en casa de este hombre con su familia pedro que dice en verdad veo que dios aquí ha repartido para todos igual que para nosotros no dejó a unos y a otros no sino que allí repartió para todos verdad y sigue aquí ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres hace una separación lo que ahora están viviendo no viene de sus padres y ustedes no fueron redimidos por esto por naturaleza humana con cosas perecederas como oro y plata sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha sin mancha la sangre de Cristo porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes por medio de él son creyentes en Dios que los suscitó dentro de los muertos y le dio gloria de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios fíjate lo que está apuntalando aquí el apóstol dentro de la vida cristiana y del carácter cristiano para que la esperanza y la vida de ustedes solamente dependa la misma fe todo sea y dependa en Dios y nada más que en Dios absolutamente y sigue aquí volvemos a la segunda de Pedro entonces lo que aquí el apóstol nos está llevando a nosotros nos está introduciendo es el depósito de las verdades reveladas en la fe y no está dando algo opcional está diciendo que esta preciosidad tiene que ser que el edificio tiene que ser apuntalado sobre esta piedra preciosa que tiene que empezar a dar esta forma y a sostener todo lo demás de nuestra vida porque si hemos escapado de la corrupción del mundo y de los malos deseos ahora es para poder llegar a vivir realmente de esta manera y ser participantes de esta naturaleza del Hijo en nosotros versículo 5 por esta razón también obrando con toda rapidez con prontitud añadan a su fe virtud y vuelvo a decir virtud esa capacidad de producir ese poder esa eficacia que tiene realmente esta virtud y a la virtud el conocimiento y al conocimiento el dominio propio y al dominio propio la perseverancia y a la perseverancia la piedad y a la piedad la fraternidad y así dice la fraternidad el amor y ahí cuando habla el conocimiento quiere decir que esta virtud de la fe a este conocimiento lo que le va a dar es realmente es como la ciencia el entendimiento para poderlo llevar adelante y el conocimiento para poderlo hacer realmente no es algo mental lo que está hablando aquí lo que está aquí diciendo es como practicarlo como experimentarlo como vivirlo como desarrollarlo en otras versiones no dice conocimiento dice ciencia y la palabra ciencia significa que algo que es realmente comprobado comprobando y como se comprueba algo si no se experimenta es imposible aquí está hablando de estar experimentando realmente estas preciosas joyas de la fe que han sido puestas este don que nos ha sido dado inmerecido pero nos ha sido otorgado a nosotros no a los perros no a las vacas no a los elefantes a nosotros nos ha sido dado cuando hemos creído y este conocimiento en esta acción dice que nos llevará a un dominio propio y la importancia verdad del dominio propio de esa templanza para las cosas está hablando de realmente tener este carácter y aquí dominio propio como templanza que es a la hora de ser efusivos a la hora de realmente adentrarse y aventurarse en cosas o dar pasos realmente hay fuera de este control aquí habla de algo que tiene que ver con ser sobrios realmente y esta templanza con este dominio propio dice que está con algo que es que persevera que no es inconstante que es constante si te das cuenta de todas estas virtudes que enseña aquí este edificio que está aquí si lo podríamos llamar así que está aquí hablando Pedro da un argumento tan sólido y tan firme a la persona le da tanta seguridad y le da tanta firmeza porque lo que está hablando es sean afirmados en estas verdades y sean consagrados dentro de ellas y sean realmente estimulados a la práctica y a la vida en ellas realmente para que se vea que todas estas virtudes vienen realmente de aquello que les ha sido otorgado por Cristo este don de esta fe que puede hacer esto y ahí cuando habla esfuércense en hacer aquí el esfuerzo no es cuestión de un esfuerzo humano pero si tiene que haber que un deseo de que esto de que esta es verdad o estas verdades estén realmente apuntaladas bien en el corazón sea la que nos instruyen la que nos manejan a nosotros a la hora de cualquier situación ellas son las que nos manejan a nosotros y no nosotros manejándolas a ellas siendo instruidos internamente a través del Espíritu Santo obrando de esta manera y haciendo que todo este poderío y esta eficacia de esta virtud esté funcionando sin perder sin perder ni el objetivo ni realmente el punto donde tenemos que estar centrados sin perder la vista y esta perseverancia esta constancia nos tiene que llevar a una vida realmente dice de piedad de compasión de misericordia de justicia y esto dice que nos tiene que dar una comunión con otros nos tiene que llevar a un tipo de comunión con otras personas si te das cuenta todo esto que está desarrollando aquí lo está desarrollando para dentro de la vida de la iglesia y dentro de la vida del hogar y dentro de la vida donde estamos caminando en medio de este mundo mostrando todo esto y dice ya a la vez una manera de amaros que Cristo dijo que era diferente y el mismo dijo en esto se conocerá que sois mis discípulos dijo en que en la manera en lo que os amáis los unos a los otros y como realmente os estimuláis de esta forma y al final dice que el amor algo tan importante dentro de la virtud cristiana dentro de la vida cristiana tan importante que debe estar en nosotros funcionando de esta manera y debe estar produciendo realmente esta forma de vida este andar este vivir este hacer realmente y dice en el 8 verdad y aquí se han como hay como dos dos textos verdad positivo y negativo uno es pues estas virtudes estas acciones este crecimiento este desarrollo esta capacidad esta disposición permanente en ustedes a ser edificados a través de la fe de cristo en ustedes y dejando desarrollar que les vaya vistiendo constantemente de arriba a abajo y vaya mostrando realmente que no son ustedes sino que cristo es en nosotros realmente de esta manera todo su traje sobre nosotros para entendernos bien sus vestiduras sobre nosotros pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar no los dejarán ociosos fíjate y dice ni estériles ¿cuánta gente hay ociosa y en esta mañana y estéril? ¿cuánta gente? procesan de fe no vamos a entrar aquí a juzgar ahora eso procesan de pero ¿cuánta gente hay ociosa? ¿cómo es que el apóstol dice estar en estos asuntos? ¿y cómo es que para nosotros estos asuntos solo a veces son para momentos concretos de reuniones o eventos que se hacen o cosas cuando quedáis hablando toda una vida mientras vuestro peregrinaje en la tierra estar con estas cosas constantemente en vuestros corazones y en sus mentes trabajando constantemente que aquí habla de una manera ¿verdad? positiva al estar esto y es fíjate no escaseando abundando en ustedes y vuelvo a decir recuerda que esto tiene que ver con una disposición permanente a estar ahí esto es como la pieza de barro en manos del alfarero hasta que se acaba está en la piedra pero el que dice el tiempo lo determina es el alfarero no es el barro y aquí está diciendo igual siendo moldeados de esta manera dice yo sé que lo saben dice Pedro pero yo se lo voy a recordar la importancia que tiene que destacar esto en ustedes en la iglesia donde están entre ustedes el amor fraternal como lo tienen el amor por Dios como lo tienen realmente si todo eso está tan apuntalado pues se tienen que el resto de los asuntos que vienen anteriormente tienen que estar evidentes no hay que sacar cachés no habla de ves Pedro no está usando justifícate con esto con lo otro no, 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 no está diciendo esto tiene que estar y se va a ver ¿por qué? dice porque no estarás estéril ni sin fruto ni ocioso estarás palpitando fervoroso con fervor con pasión por Cristo ardiendo realmente por la obra de Cristo por todo lo que tiene que ver con el asunto de salvación y todo lo que envuelve la salvación realmente y dice que al estar esta virtud ¿no? con esa eficacia con ese poder con esa energía poderosa y con esa potencia sobre nosotros dice no nos dejará estar ociosos ni nos dejará estar estériles y aquí verdad sería un punto de reflexión ¿por qué entro en un mundo ocioso y estéril? me falta un conocimiento profundo y dice que entonces el verdadero conocimiento de nuestro Señor estará porque el que carece de estas virtudes de este poder de esta potencia de esta naturaleza y de todo lo que trae es ciego es corto de vista habiendo olvidado dice la purificación de sus pecados pasados así que hermanos sean cada vez más que más prontos diligentes sean cada vez más activos sean cada vez más rápidos tenga más prontitud para hacer firme su llamado y su elección de parte de Dios porque mientras hagan estas cosas fíjate lo que dice ¿no? y lo dice con poder y con firmeza ¿no qué? no caerán aquí el apóstol no le tiembla el pulso él viene de un recorrido tiene una experiencia fíjate es un hombre que sabe que va a partir que va a morir y está apuntalando aquí dice si ustedes están en esto y lo tienen bien claro como deberían tenerlo y dejan que la fe obre en ustedes de esta forma y se manifieste y se revele en esta manera ustedes no caerán pero en el momento que ustedes se entretengan y se hagan ociosos abren la puerta a algo importante olvidándose la purificación de sus pecados pasados dejando de dar la gloria a Dios dejando de qué? de congregarse dejando de tener una vida de devoción dejando de tener una vida de comunión con otros y cayendo en una vida solitaria realmente y aquí Pedro está hablando algo tan importante para nuestros días está recordándonos unas cosas tan importantes que nosotros debemos tener porque el pensamiento que Pedro está transmitiendo aquí es que hemos obtenido la misma condición y la misma posición en cuanto a nuestra vida de salvación delante de Dios y también en cuanto a la forma en la que tenemos que conducirnos y recuerda que el otro día tocamos una parte en primera de Pedro habla de ello ¿verdad? capítulo 2 versículo 9 pero ustedes son un linaje escogido un real sacerdocio una nación santa un pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó en las tinieblas a su luz admirable ustedes que en otro tiempo no eran pueblo pero ahora son el pueblo de Dios no habían recibido misericordia pero ahora han recibido ¿qué? versículo 9 que dice pero ahora que dice que somos son algo escogido por Dios y nos da una extinción un real sacerdocio que representa eso en la Biblia ¿qué es eso dentro del carácter cristiano? una nación santa ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? hay una responsabilidad con todo esto en nuestra propia vida un pueblo adquirido para la posesión de Dios entonces dice que nosotros estamos introducidos en un molde que está enfocado con Dios y en el diseño de Dios para con nosotros realmente y aquí nos dice antes eran eso ahora con todos estos títulos como tenemos que vivir cómo tenemos que andar qué tenemos que mostrar cuál es realmente lo que tenemos nosotros que mostrar cuál es realmente la vestidura con la que tenemos que lucir tenemos que reflexionar para no caer en el ocio y no caer en el olvido de los pecados pasados y estamos muy afanados con cosas que las ponemos que Dios las va a suplir por nuestro servicio hacer ciertas cosas y aquí no es cuánto tú haces por Dios en cosas materiales sino es cuánto realmente te relacionas con él por medio de Cristo cuánto te nutres realmente con la verdad de Dios y no habrá una manera de poder desarrollar todo esto porque hay algo que dice aquí a ver segunda de Pedro creo que es no aquí no será de otra forma no me he confundido no sabe cuando dice verdad aborrecer lo malo llamad que lo bueno no habrá otra manera de poderlo hacer hasta que no aborrazcamos lo malo llamemos lo bueno no se puede practicar nada de esto recuerda lo que dice Pablo amar todo lo bueno lo perfecto lo puro verdad lo agradable todo lo que merece alabanza todo lo que merece estas cosas pero hasta que nosotros no amemos todo esto y aborrezcamos el mal no podremos practicar el bien dice vencer lo malo por medio de hacer que el bien cuánto cuesta hacer a veces el bien cuando estás cargado de justicia cuando estás cargado de ti mismo no hay mucho tiempo para mucho más pero fíjate si hay asuntos en el cristiano y del carácter cristiano y hay en romanos 12 a partir del versículo 13 habla de ello verdad llorar con los que lloran verdad y alegresé con los que se alegran es así pero bueno para que veas muchas veces nuestra condición podemos llorar con los que lloran si pero realmente a veces nos alegramos con todos los que avanzan prosperan más que nosotros reciben más que nosotros tenemos ese corazón de alegrarnos mira que los fariseos no se alegraban de que los publicanos y las mujeres de mala vida fueran entendidas por Cristo se supone que ellos eran conocedores de la ley de Dios y la conocían y ellos decían para estos no hay pero puede ser fácil llorar con los que lloran y lo podemos hacer por orgullo y en el otro lado también se puede llegar a hacer por orgullo por eso es la importancia de estar bien nutridos y que la fe esté obrando de esta manera en nosotros porque podemos llegar a hacer cosas aparentemente así y no tener un contentamiento no tener una alegría en el corazón por los asuntos de otros vamos a aquí a romanos romanos 12 versículo 9 dice el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo aplicándose a lo bueno lo que estaba hablando de esa hora sean afectuosos unos con otros con amor fraternal lo mismo que estaba hablando Pedro con honra dándose preferencia unos a otros pero cuando no estás involucrado en la vida santa no estás involucrado en estas verdades y uno no está creciendo en ellas y en esta justicia de Cristo esto es muy difícil de poderlo practicar es muy difícil de poderse alegrar con estos asuntos que está aquí tratando Pedro de la conducta y los deberes que tenemos como cristianos sean afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra dándose preferencia unos a otros no sean perezosos en lo que requiere diligencia en lo que requiere actividad en lo que requiere fervor sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozándose en la esperanza perseverando en el sufrimiento dedicados a la oración contribuyendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendigan a los que los persiguen y no maldigan gozese con los que se gozan y lloran con los que lloran tengan el mismo sentir unos con otros no sean altivos en su pensar sino condescendiendo con los humildes no sean sabios en su propia opinión nunca paguen a nadie mal por mal respeten lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos los hombres amados no tomen venganza a ustedes mismos sino den lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza y yo pagaré dice el Señor pero si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber porque haciendo esto carbones encendidos amontanarás sobre su cabeza no seas vencido por el mal sino vence el mal con el bien que consejos más prácticos se da aquí Pablo para practicar para ponerlos por obra para que sean hechos en nosotros no mirando a la derecha y no mirando a la izquierda mirándose a uno mismo a la luz de todo ello y viendo la carencia y diciendo hasta cuando voy a seguir así haciendo alarde de la fe pero la fe me tiene que estar llevando a vivir de esta forma la fe me tiene que estar enseñando que esas preciosas perlas tienen que estar en mi corazón y se tienen que mostrar a través de mi vida practicándolas constantemente la responsabilidad del cristianismo de portar la imagen y de ser semejantes conforme a la imagen de Cristo nos lleva a que estos asuntos de nuestra naturaleza tienen que corresponder con lo que vemos en la escritura y debemos ser portadores de cada uno de ellas debemos mostrar cada uno de ellas en nuestra forma de vivir y de andar pero fíjate y termino versículo 14 bendigan a los que os persiguen y no maldigan como puede ser eso imagínate ahora mismo la guerra que hay en Ucrania tener que bendecir a los que te vienen a matar están matando a tus hijos, primos, familiares que duros o no se hace así tan pero hay un carácter una naturaleza divina hay un poder que actúa que es de Dios hay una obra de gracia y de piedad y misericordia que lo lleva a hacer hay esa virtud que es constante y permanece constantemente madurándonos a nosotros conforme a como ella es para que podamos desarrollar y podamos mostrar esta vida de este carácter cristiano apropiadoso por la obra de Cristo y solamente por la obra de él y llegada a llevar a la práctica por la persona del Espíritu Santo en nosotros quien nos instruye para que estas verdades no las malinterpretemos y no las podamos hacer así que concluimos con que tengamos un rato de reflexionar sobre estas verdades y sobre esta virtud ¿cómo está la virtud? ¿soy diligente? ¿cómo está este crecimiento en mi propia vida? recuerda que siempre somos de mirar con el ojo izquierdo y derecho difícilmente miramos así siempre nos gusta de un lado o de otro pero esto es una reflexión interna en la que Pedro dice nosotros recordamos estas palabras y tienen que estar y esta es la palabra profética de que si estamos en ellas nos adentramos en ellas funcionarán y tendrán la eficacia que deben de tener pero uno dice que andando en ellas diligentemente con prontitud vamos a orar te damos gracias Padre en esta mañana estamos aquí para honrar el nombre de Cristo Señor y para pedirte en tu gracia que nos ayudes a poder llevar toda esta imagen del Hijo en nosotros que esta virtud que aquí dice Pedro de esta preciosa fe en esta justicia que nos ha sido otorgada en Cristo con estas promesas pueda ser cumplida en nosotros que podamos vivir una vida donde abunda realmente y no hay escasez y no caemos en el ocio Señor dice que al final nuestra vida será amplia y entraremos de una manera amplia ayúdanos a andar dentro de este crecimiento portando Señor esa vida de santidad en nosotros que tengamos un deseo por la santidad de Dios por la justicia de Cristo en nuestras vidas Señor que realmente podamos amar a nuestros enemigos y bendecirles Señor que podamos dar de comer a nuestro enemigo que seamos de espíritu fervoroso Señor y que nos podamos alegrar con aquellos Señor que tú prosperas Señor que tú bendices que tú llevas adelante Señor que podamos alegrarnos Dios Señor que todas estas verdades estén apuntaladas en nuestros corazones para manifestar la vida de Cristo aquí hasta que partamos contigo Señor mientras Señor nuestra responsabilidad es portar esta presencia tuya en nuestras vidas por medio de este carácter que se manifiesta y que debe ser manifiesto en nosotros que en esta nueva naturaleza que nos ha sido dada nos ha sido concedido por tu divino poder Señor en ella tenemos todo lo necesario para la vida y la devoción ayúdanos a buscar todos los recursos que están en ella Señor para permanecer para caminar para andar en ella Dios mío Señor te pedimos por ello porque tu palabra en nosotros entre de esta manera nos haga refrescar en esta mañana Señor y nos acerquemos a ti Señor perdónanos si no estamos practicando nada de esto ayúdanos Señor que nos podamos arrepentir Señor Señor gracias por todo Señor gracias por este día gracias por esta reunión Señor gracias por tu iglesia Cristo bendícela en el nombre de Jesús te lo pedimos recibe la gloria en este día Señor y transformanos conforme a tu imagen gracias Padre gracias gracias Radio Luz a las naciones canal cristiano de comunicación anunciando salvación hasta lo último de la tierra Radio Luz a las naciones suscríbete a las naciones a las naciones a las naciones a las naciones de la tierra